Debido a la disminución en la aplicación de pruebas COVID-19 en los módulos establecidos por la Secretaría de Salud, solo seguirá operando a partir de lunes el del Palacio de los Deportes, por tal motivo que este sábado será el cierre del módulo del Parque Tabasco, el cual se encontraba aperturado desde inicios de la pandemia por COVID-19, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Centro, Carlos de la Cruz Alcudia. Doctora Silvia Roldán Fernández, que bueno, hemos tenido ya una disminución, una toma de muestras de COVID-19 y nosotros tenemos aperturados dos módulos, el de la Ciudad Deportiva, que está en el Palacio de los Deportes, y el del Parque Tabasco. Entonces, las muestras que se vienen tomando ahorita son entre 100 muestras cuando mucho, y antes tomábamos hasta 600 en un día. Entonces, debido a esta disminución, estamos considerando nada más ya de que se quede aperturado el módulo que está en el velódromo del Palacio de los Deportes. Este va a funcionar de lunes a sábado, en el horario de 8 a 2 de la tarde, y se va a cerrar el que está en el Parque Tabasco. ¿A partir de cuándo? A partir de lunes. ¿Ya el lunes ya no va a funcionar? Prácticamente mañana es su último día. Mañana es su último día. El funcionario informó que el personal que se encontraba trabajando en este módulo del Parque Tabasco será reubicado a la unidad del Palacio de los Deportes y algunos otros a distintas áreas, por lo que reconoció el trabajo que desarrollan los químicos, técnicos y médicos en estos módulos, realizando pruebas de PCR o de antígenos para informar a la población sobre si padecen o no COVID. Marisol Mateos, Noticias TVT.